Con tenacidad, coraje y en una demostración de amor por el departamento, los tecondogas cesarenses una vez más escribieron historia en una competencia nacional al quedarse con el campeonato de la prueba por equipos en el máximo evento del deporte en Colombia, derrotando a Bolívar, una de las potencias. Este martes la selección cesar de tecondo masculino integrada por Óscar Muñoz Oviedo, Brian López, Álvaro Gómez, Briner López, Rafael Daza y Odanis de la Cruz lograron la primera medalla de oro para el departamento del Cesar en los vigésimos Juegos Deportivos Nacionales. El equipo, liderado por el medallista de bronce olímpico Óscar Muñoz y entrenado por Álvaro Vidal e Irma Gómez, dejó en su camino por el título a dos de los equipos favoritos. En semifinales, los cesarenses se impusieron 34 a 14 a las Fuerzas Armadas y en la finalísima derrotaron a Bolívar con un contundente marcador de 34 a 9. Nos coronamos campeón, la medalla de oro que esperábamos ya se dio, sacamos una medalla de oro y tres medallas de plata. Durante el fin de semana la disciplina de tecondo ya le había entregado al Cesar tres medallas de plata con Óscar Muñoz, Álvaro Gómez y Briner López. En el medallero de los vigésimos Juegos Deportivos Nacionales 2015, Carlos Lleras Restrepo, el Cesar suma un total de cuatro medallas y se ubica en la décima casilla. La tabla es liderada por Antioquia con 42 preseas doradas.